Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad, conversando sobre un tema muy importante para el desarrollo humano y social de nuestra nación, hoy estaremos conociendo los avances en materia de educación obtenidos durante este año 2018 en nuestro país y también conoceremos los retos y desafíos presentes para el 2019. Y para ello, qué mejor que conversar con el compañero Salvador Banegas, quien es ministro asesor para temas educativos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que presiden el comandante Daniel y la compañera Rosario. Junto a él, hoy, conversando y conociendo toda la ardua tarea desarrollada durante este 2018. Compañero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mucho que decir, también mucho trabajo. 2018 es un año marcado por algunos eventos que definitivamente trastocaron toda la realidad social de nuestro país, pero también saliendo adelante y continuando con el trabajo y con el esfuerzo de parte del sector educativo de nuestro país. Así es. A pocos días de cerrar el año 2018, todo nuestro reconocimiento a los docentes, los maestros, las maestras, que desde educación inicial, primaria, secundaria, educación de adultos, han hecho de este año un año de avance, un año de profundizar la ruta de transformación evolutiva en la educación. Ha sido un año en que hemos avanzado en diferentes factores que impactan en lo que hemos denominado el mejoramiento permanente de la calidad. Un año en el cual se avanzó en profesionalización de docentes, se avanzó en el rediseño del programa educativo, y tanto en MINET como en INATEC, incluso se revisó la currícula de secundaria y su coordinación, su coherencia con las currículas universitarias. O sea, si vos estás avanzando en la formación de los docentes, en la actualización de los docentes, en el mejoramiento del programa educativo, si estás introduciendo tecnología, si estás mejorando el dominio de la ciencia, si estás formando en valores, si estás promoviendo el talento artístico, deportivo, y estás profundizando, y hay indicadores que dicen que vamos en ese camino, entonces podemos decir que este es un año en el cual se ha avanzado en todos aquellos temas que impactan en la calidad educativa, a la vez que también ha sido un año en que se ha mantenido el crecimiento de la cobertura educativa. Se ha avanzado en niños y niñas que estaban fuera del sistema educativo por medio de la modalidad de la primaria a distancia en el campo, que es donde se concentra principalmente niños y niñas que han crecido fuera del sistema educativo y que ya son adolescentes y no han pasado ni siquiera por la primaria, y entonces la modalidad de educación primaria a distancia ha sido una alternativa de restitución del derecho a la educación. Un año trascendental e histórico para la secundaria a distancia en el campo, en el cual se logró la primera bachillera de la secundaria a distancia en el campo y tenemos más de 57.000 jóvenes en el campo entre séptimo y undécimo grado de secundaria estudiando, es un tema de cobertura, de restitución del derecho a la educación, de mejoramiento de la calidad educativa, porque a estos jóvenes se les ha atendido con todo el esfuerzo que significa mantener una modalidad de formación en la secundaria a distancia por encuentro sabatino y eso se ha validado con pruebas que se le han hecho con expertos de las universidades del país, del CNU, para revisar cómo la calidad de los aprendizajes está totalmente en coherencia con el programa y no tiene nada que envidiar a lo que es la educación regular. Es no más otra modalidad, pero desde el punto de vista de los aprendizajes, los resultados son óptimos. Es un año en el cual se ha avanzado en la dignificación de los ambientes escolares, infraestructura escolar, infraestructura escolar. Infraestructura escolar este año se hizo un esfuerzo particular en los preescolares. Se rediseñaron preescolares completamente en un modelo con estándares internacionales de lo que es la infraestructura adecuada a la educación inicial. Se hicieron una infraestructura al estilo de Castillo, con el tamaño del aula está dimensionada para los niños, los colores que se usaron en los ambientes escolares, el tamaño de las mesas, de las sillas, de los servicios higiénicos están a la distancia óptima, la ventilación, o sea, se ha hecho todo un esfuerzo que va a ser parte del nuevo modelo de educación inicial centrada en desarrollo infantil y que es un hecho reconocido incluso internacionalmente. Esta semana conocimos de la publicación que hizo la Alianza Mundial por la Educación y textualmente ellos dicen reconocemos la importancia que dé el gobierno de Nicaragua a la inversión en educación inicial y dicen que se sienten ellos satisfechos de la inversión que están haciendo de cooperación de la Alianza Mundial de la Educación principalmente en educación inicial. Resaltan ellos tres temas, uno, la infraestructura, dos, el programa educativo y tres, la formación de docentes y plantean ahí que más de 7.000 maestras de educación inicial han sido especializadas en educación preescolar. Este es un tema que a veces para nosotros ya hoy en día parece un tema ordinario pero no lo es históricamente en este país. En los 16 años de políticas educativas neoliberales en las escuelas normales se cerró la formación de docentes de educación preescolar. Solo se estudiaba educación primaria y llegaron al punto en que la educación normalista la dejaron alternativa de tal manera que un estudiante entraba a la normal y le preguntaban si quería egresar solo como bachiller o si quería además ser docente. Eso significaba que estabas convirtiendo a las escuelas normales en un instituto de secundaria más porque en el tiempo se iba a ir reduciendo porque decían de que ya para qué más maestros, ¿verdad? Mientras las tasas de cobertura o sea, la cobertura que tenía a nivel educativo cada vez era menor era un contrasentido. Pero entonces nosotros no solo hemos reivindicado la formación del docente la colegiación de docentes sino que además se restituyó el derecho de los niños de preescolar a tener maestras que estudien preescolar y ese es un tema reconocido por la Alianza Mundial de la Educación. En fin, entonces desde el punto de vista estratégico de largo plazo podemos afirmar de que ha sido un año en el cual se avanzó con paso firme en varios temas que impactan en la calidad educativa en la cobertura en actualización el crecimiento de las capacidades de nuestros docentes de todos los servidores públicos del sistema educativo lo cual te da garantía que podés avanzar porque el avance no es el documento no es la política educativa el avance es las capacidades de las personas y las capacidades en este caso tienen que ver sobre todo con la actitud con el compromiso con la vocación con las ganas de hacer las cosas y eso se ha avanzado algunos datos importantes del cierre del año podemos recapitular por ejemplo este año inició como parte de toda la transformación del programa educativo de la currícula en educación inicial básica y media este año se cerró el primer ciclo del aprendizaje de inglés como segundo idioma hemos mencionado que esto se introdujo este año como parte de la transformación curricular de los programas de estudio y se inició en primer grado y que se inició con una licitación internacional que se le asignó a la empresa que presentó los mejores resultados que fue una empresa europea la cual ha traído la elaboración de textos la capacitación de los docentes los DVD con audiovisuales todas las metodologías y además los test de evaluación basado en normas europeas eso ha significado que este año 77.161 niños y niñas de primer grado recibieron aprobaron con buenos resultados evaluativos el primer ciclo de inglés como segundo idioma que hemos dicho en varias ocasiones que este paradigma o esta forma de ver el inglés se diferencia a la que hemos tenido históricamente en el país que es conocer la estructura gramatical del idioma inglés en este caso se subraya el dominio del inglés comunicativo o sea el inglés como un segundo idioma estos niños avanzan a segundo grado van a su segundo ciclo y van con sus docentes o sea el docente que les dio clase en primer grado la docente que les dio clase en primer grado que además es una persona que domina el idioma que ha sido formado especialmente en el método y que además la normal los está formando como docentes entonces estos avanzan a segundo grado con el mismo docente para dar el continuo de lo que es la unidad pedagógica de inglés y en ese sentido estamos contratando los nuevos docentes que inician el próximo año con los niños que pasan niños niñas y niños que pasan de tercer nivel hacia su primer grado 77.161 niños a segundo grado y el nuevo ingreso de la nueva generación de niños y niñas en 1.137 escuelas de primaria ¿y está planteado el reto a partir de ese año? el reto es que como hemos hablado también en otras ocasiones con ustedes en educación los resultados los impactos las transformaciones las miradas en el mediano y largo plazo de estos niños vamos a celebrar con ellos cuando lleguen a sexto grado que alcanzan el A2 de las normas europeas y que continúan hacia el bachillerato vamos a tener una generación en los próximos nueve años de niños y niñas y en este caso jóvenes que esperamos que sean bilingües estamos haciendo todo el esfuerzo con todos los instrumentos que nos da la tecnología y la pedagogía para el aprendizaje del idioma inglés otros temas en que avanzamos este año está la integración de las tecnologías en aulas de clase este año se avanzó en el programa de 103 aulas digitales disponibles para institutos de secundaria el aula digital significa una modalidad en la cual se tiene un mueble que es móvil tiene ese mueble una laptop tiene 40 tablets tiene 300 software para las diferentes asignaturas matemáticas historia geografía lengua y literatura eso tiene además una intranet que distribuye la señal para que se pueda utilizar también en equipos móviles y esto es parte de un programa que nos va a llevar el próximo año también avanzando un poco ya en las proyecciones a 790 aulas digitales más en diferentes institutos de secundaria en el 2020 vamos a tener el 100% de todos los institutos de secundaria público con tecnología aulas digitales móviles wifi software y en la currícula se incluyó en la asignatura aprender emprender prosperar lo que se denomina competencias digitales que es que los estudiantes aprenden al buen uso de las tecnologías y a la programación de tecnologías de tal manera que no solo aspiramos a estar siendo consumidores de contenido sino también generar contenido incluso han habido este año algunos avances en ese sentido si recordás en Semana Santa se publicó el mapa interactivo de comidas típicas de Semana Santa entonces eso fue un trabajo que se hizo con estudiantes de secundaria ellos identificaron las comidas la historia de las tradiciones de Semana Santa en cada uno de esos municipios hicieron fotos videos entrevistas documentaron todo el material multimedia lo subieron se elaboró un mapa nacional y entonces muy interactivamente vas entrando a los departamentos entras a Masaya vas a Nindiri y miras que se cocina en Nindiri en la Semana Santa cuáles son las tradiciones entonces estás generando contenido a la vez que aprendes de arte cultura tradición y a la vez que avanzas en competencias digitales y pones en práctica precisamente todo el desarrollo de las habilidades adquiridas a partir de ese nuevo aprendizaje así es y además generas valores porque te da raigo identidad nacional el orgullo de este país en el cual vivimos y hacemos crecer cada día desde la educación y a partir de eso también algo que se ha planteado desde la perspectiva de la UNESCO la democratización del aprendizaje y la democratización del acceso al internet porque a partir de esa nueva realidad no está acaparado por un grupo por un porcentaje bastante reducido como efectivamente lo estudió durante 16 años sino que empieza a llegar a todo el territorio nacional y a partir de eso con un aprendizaje inclusivo claro nosotros estamos convencidos que cuando hablamos de democratización hablamos de democratización para todos pareciera redundante pero siempre existen personas que piensan que la democracia es para algunos como aquel pensamiento arcaico de que pocos piensan y muchos ejecutan bien feudales definitivamente los inicios de la revolución industrial con visiones desde esa perspectiva que otros avances hemos obtenido bueno sé que 2018 ha sido también un año de mucha cosecha también para el sector de la educación ya 11 años de trabajo acumulado así es siempre en tecnologías educativas es importante este año resaltar subrayar reconocer el papel de los docentes en el avance en el uso de tecnologías con fines educativos este año 40 mil docentes maestras maestros de los diferentes niveles educativos aprobaron se certificaron en el uso de tecnología algunos de ellos lo hicieron en el nivel básico otros intermedios y ya tenemos docentes que están en el nivel superior en el nivel avanzado del uso de tecnología 40 mil docentes eso significa que esta generación de docentes está rompiendo uno de los desafíos regionales que es el temor que tienen una generación de docentes formados en la era no digital frente a una generación de estudiantes que dominan totalmente nativa digital y que tienen su aprendizaje mediado por la tecnología entonces estamos rompiendo eso incluso cuando uno intercambia con otros ministerios de educación de la región uno se da cuenta que ese es uno de los desafíos actuales del mundo ¿verdad? cómo lograr la interacción educativa entre docentes y estudiantes desde el punto de vista generacional mediado por la tecnología es un gran desafío nosotros estamos avanzando en eso y este año ha sido un buen año además de que todos estos docentes aprobaron los cursos estamos trabajando con Corea del Sur un programa ambicioso que nos va a llevar a posicionarnos como un país que genere conocimientos alrededor de las tecnologías con fines educativos 25 docentes destacados de diferentes lugares del país viajaron a Corea se especializaron y regresaron al país y van a ser el equipo pionero el equipo núcleo para un programa de varios años de que todos los docentes del país se especialicen en generación de contenidos digitales y multimedia entonces el Instituto de Excelencia Académica y Ideas de Diriamba se está ampliando con auditorio salas estudios de grabación para multimedia como el que ustedes tienen equipos para la edición no lineal digital y para aulas de clase van a haber dos pabellones donde en varios años los docentes que están en el sistema educativo y los normalistas que están en formación van a pasar a especializaciones para dominar las tecnologías con fines educativos y también para generar contenido para generar contenido ese esfuerzo lo estamos haciendo también con el canal educativo canal 6 lo estamos haciendo con Corea y lo estamos haciendo también en interacción con otros países como México con el cual estamos ya intercambiando generación de contenido programas educativos que se generan y producen en México con los que hacemos el país solo el próximo año se proyecta una inversión de 3 millones de dólares para profundizar este tema del dominio de tecnología y la generación de contenidos educativos en diferentes asignaturas y hay un reto interesante que este año ya lo avanzamos estamos vinculando lo que es las plataformas educativas en línea con lo que es el programa de estudio en el aula de clase la aspiración es que en el mediano plazo el profesor de matemática que está en por ejemplo en la unidad 3 de geometría puede decirle a sus alumnos ustedes van a entrar a la plataforma educativa ahí está el programa o lo pueden ver en X canal ¿verdad? el canal educativo lo pueden ver a las 3 de la tarde y ustedes pueden ese programa utilizarlo con la hoja de ejercicio que se entrega y pueden interactuar y pueden en las redes opinar y resolver los ejercicios y subirlos en línea ¿verdad? estamos hablando de cosas que se pueden hacer y que este año ya se ensayaron se puso en línea la plataforma educativa más de 3.000 programas educativos en línea textos digitalizados en línea ¿verdad? que aspiramos a convertirlos en textos digitales o sea todo este mundo de usar las potencialidades que nos da la tecnología para generar aprendizaje es una línea orientada por el presidente Danieli que se está llevando a buen suceso este año ha sido un buen año para el avance de las tecnologías es un desafío enorme ¿verdad? porque las tecnologías hemos visto que también en el mundo se comienzan a utilizar para con fines no educativos o sea para divulgar falsas noticias cesos de interacción social o procesos de alteración de la realidad y es un problema o un no lo quisiera plantear desde ese punto de vista es un paradigma hay que verlo como un desafío para la educación porque entonces nos desafía en términos sí, claro incluso vos miras que recientemente redes sociales importantes están utilizando ya aplicación de normas para reducir el tema del uso de las falsas noticias con fines perversos Francia de hecho ahora mismo se encuentra con la regulación sacaron de circulación de todos los centros educativos los teléfonos inteligentes o todas las unidades de dispositivos de interacción con internet lo que sucedió lo que sucedió en las elecciones en Brasil es una gran elección que la están tomando las redes sociales como un ejemplo de lo que no debe suceder en el uso de las falsas noticias con fines de manipulación de emociones entonces y crear virtualidad para influir con intereses nefastos entonces ese es un tema interesante para la educación porque es un tema en el cual te desafíen a promoción de valores para el buen uso de las redes sociales para conocer las redes sociales para identificar lo que son las falsas noticias para construir contenido para aceptar de que vivimos un mundo en el cual la tecnología pasa a ser parte de nuestra comunicación de nuestra interacción de nuestro imaginario y que esa es una oportunidad hay que verlo como un desafío y una gran oportunidad y estamos iniciando y con buen paso dentro de esa lógica también algo que quisiera tenemos que hacer una pausa señor ministro pero al volver quisiera que habláramos de esa parte de procesos de interacción y sinergia porque además de ese reto planteado a partir del uso de las nuevas tecnologías hay una sinergia creada y ahí entran los medios de comunicación convencional porque también hay programas de radio y también hay otros modelos educativos que son convencionales y que se han ido fusionando dentro de ese modelo y que sin duda alguna creo que para el 2020 2021 estaremos hablando de un nuevo paradigma de la educación a partir del ejemplo nicaragüense nosotros estamos hoy conversando y conociendo los retos para el 2019 pero también conociendo los avances obtenidos en materia de educación durante este año 2018 en nuestro país ya volvemos y no nos vemos en nuestro país Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video. Por ejemplo, están convirtiéndose en enciclopedias. En enciclopedias completas. You know, el minet, el video, los jóvenes, también se ha puesto, a los egres, 700, 300 cupos en las escuelas, normales, 4,000, 4,000, de ellas, de ellas, de ellas, hay un bloque, hay un bloque de becas, hay un bloque de becas, de trabajar, de trabajar en la ampliación de la universidad, de la universidad en el campo, que van a ser núcleos educativos, para atender todos los egresados, que en los próximos años, van a seguir saliendo, pues de las alternativas de secundaria en el campo. Pudimos ver ahí a las universidades del CNU, bien activas dentro de esa dinámica de formación continua. Así es. Rural a distancia. Compañero, dentro de ese proceso de inclusión, porque hablar de educación rural a distancia, es hablar de inclusión y acceso a la política que se mantiene, restitución de derechos. Eso es una restitución de derechos tangible por parte de la población. Dentro de esa lógica, ¿qué otros aspectos se han trabajado dentro de la dinámica de educación rural a distancia? Está la continuidad educativa de jóvenes y adultos. Ok. O sea, se trabaja alfabetización, pero la alfabetización conectada inmediatamente con continuidad educativa para adultos, en educación de adultos, y en educación de adultos, el programa educativo promueve la productividad, la empleabilidad, las alternativas laborales, de oficio, de tal manera que la educación, la alfabetización y la educación de adultos, no sea un fin en sí mismo, sino es la plataforma para que un adulto pueda también avanzar en emprendimiento, en ubicaciones y generación de alternativas productivas y de empleabilidad. Y le hice la pregunta a partir de ese aspecto que usted tocó ahora mismo, que usted comentó, la alfabetización, porque si pudiésemos verlo como una especie de escalafones, empezó todo con el proceso de alfabetización a nivel nacional y después dentro de la necesidad de crecimiento continuo y de capacitación constante, continuar dándole salida a las nuevas etapas, porque también entraron personas de ya edad bastante... no solo jóvenes, pues, es decir. Siempre nos sorprende el espíritu nicaragüense, de verdad, de avanzar en la vida. Y este año se bachilleró una compañera de más de 70 años, bachillera de la educación de adultos. Fue todo un acontecimiento, pues, ¿verdad?, con sus hijos, sus nietos. Y cada año tenemos personas adultas que se integran no solo a la educación de adultos, sino incluso a la educación regular en edades ya mayores, pero que demuestran que la vida es un aprendizaje y que la educación es una ruta que te permite aprender y prosperar. Ganas de eso, grandes de aprender y de sobresalir también. Y ahí está la población nicaragüense creyendo en las iniciativas que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, porque eso es algo muy importante. También la credibilidad por parte de la comunidad a todas las acciones emprendidas, porque ese es otro aspecto. La comunidad no está a espaldas de este modelo educativo. Por el contrario, lo absorben y lo reciben como suyo, porque cuando uno llega a las comunidades y tiene la oportunidad de conversar, es que es una cuestión de tema de ellos. Yo tengo que ir allí, yo voy para allá, y eso es de nosotros, y lo amo y lo cuidan, y van y apoyan a la otra familia. Exactamente. O sea, aquí el tema es que cuando una idea prende en el corazón, en el protagonismo de las personas, es irreversible. Nada la puede detener. Exacto. Eso es lo que hemos visto en educación. Cada vez más hay docentes que comprenden, asumen, quieren, tienen la actitud de hacer mejor educación, y por eso está mejorando la educación. Cada vez hay más familias que comprenden que es un trabajo de responsabilidad entre la escuela y la familia, y que en la medida que estás acompañando el proceso, informándote cómo va el estudiante, podés hacer desde tu rol de familia algo por la educación. Cada vez más existen personas que se inscriben, por ejemplo, en las consejerías de las comunidades educativas, y se disponen y dicen, bueno, aquí estoy yo como un movimiento voluntario, que doy mi tiempo para formarme y acompañar y prevenir, detectar alertas tempranas de situaciones que puedan afectar a los estudiantes, y eso es lo que hace realmente que los procesos se transformen, avancen, que prendan en el corazón, en la voluntad de las personas, y es lo que está sucediendo en educación. O las camionetas mismas, es decir, cuando las distancias son bastante especiales, porque también el territorio nuestro tiene esas particularidades. Familias que prestan su camioneta y que llevan a los estudiantes. Hay alcaldías del Poder Ciudadano que contribuyen con que los estudiantes se trasladen en los núcleos educativos rurales. Exacto. Así es. Compañero, ¿qué otros avances obtenidos a partir de la gestión? Y ahí entrarían también otros aspectos que también han sido reconocidos, el PINE, pero quisiera que lo dejáramos más para adelante por ahora. Infraestructura escolar, este año se avanzó en atender a los centros educativos, una inversión de 534 millones de Córdoba para rehabilitación de centros, reemplazo de aulas, mejoramiento de ambientes educativos, construcción de áreas de preparación de alimentos, de la merienda y de comedores para los niños. Se habilitaron centros educativos con canchas para prácticas de diferentes deportes, de manera techada y esto también tiene que ver con que este año se introdujo con fuerza la estrategia de la práctica de actividad física y de deporte. Entonces, también se construye infraestructura para respaldar esa estrategia, aulas de secundaria ampliadas en escuelas, canchas deportivas, infraestructura mejor organizada, nueve brigadas cubriendo el país, rehabilitando, reparando, atendiendo las emergencias y además desarrollando los proyectos de inversión pública de manera mucho más eficiente. Es un obro, los desafíos siguen siendo enormes en infraestructura. Por cada centro que estamos mejorando, existe una cantidad superior de centros que requieren, acompañados de una cultura también de cuido del centro de estudio, de querer tu centro, de cuidarlo, de no mancharlo, que es parte de la promoción de valores. Entonces, infraestructura también ha sido un tema en el cual se ha avanzado este año. Se ha avanzado en el respaldo de la familia, en su protagonismo, desde el punto de vista de la entrega de la merienda, de la entrega del paquete escolar, de la entrega del bono complementario de bachilleres, 70.274 bonos entregados. Se han fortalecido los talleres de arte, cultura y tradición, que ha sido importante porque eso genera la promoción del talento y la generación de valores, porque cuando vos participas en un grupo artístico, se eleva tu seguridad, tu autoestima, tu capacidad de trabajar con otras personas, el respeto a los demás, la disciplina y también aflora tu creatividad. Entonces, el trabajo del equipo que está a cargo de los talleres de arte, cultura y tradición, también muestra avances importantes. También el trabajo que se ha hecho con el teatro, ¿no? La formación de músicos, ya hay una orquesta. Exactamente. Parte de la arte, cultura y tradición ha sido el trabajo con el profesor Ramón Rodríguez, el director del Teatro Nacional Rubén Darío, con el cual, además de los coros Rubén Darío, ya este año se avanzó en las orquestas sinfónicas estudiantiles. Hay un proceso de formación de 25 orquestas sinfónicas estudiantiles, estudiantes que ejecutan instrumentos sinfónicos, viola, violín, cello, entre otros, bajo, contrabajo, percusión, y eso está generando también un semillero, un esfuerzo en el cual en los próximos años varios de estos jóvenes seguramente van a ser importantes músicos. Cumpliendo cuatro años de, decía el compañero Ramón, cuatro años de escuela básica y después especialización a partir de la continuidad, pues, porque incluso es una carrera. Exactamente. Es que también, y dentro del currículo, creo que también está comprendido de esa manera, paralelo a la educación de secundaria, es como una carrera técnica en paralelo que se les está dando. Sí, ese es el proyecto. A ese nivel de... El proyecto es que la orquesta sinfónica, los grupos de teatro que están trabajando con el profesor Salvador Espinoza, los grupos de danza que se están trabajando con el profesor Ronald Abud y la profesora Aidee Palacio, son esfuerzos que ahorita constituyen talleres de arte, cultura y tradición y promoción de valores, pero en el mediano plazo ahí vas a tener jóvenes destacados de la próxima generación de artistas del país. No existe posibilidad de mejorar la calidad artística también si eso no se incuba en los jóvenes, en los niños, ¿verdad?, para que en el futuro puedan ser grandes artistas. Seguramente miraremos una nueva generación de músicos, varios de ellos, lo más seguro es que salgan de los jóvenes destacados de las orquestas sinfónicas. Quienes han estado trabajando inmersos en todo el sector educativo, sin duda alguna, verán con cierta expectativa todo este trabajo que se realiza y también ustedes, a partir de las gestiones realizadas desde el 2007, empiezan a verse, y si bien es cierto, es un proceso continuo y los logros obtenidos ahora son, podríamos decir, las metas multiplicadas para el año siguiente, ya empezarán a verse también para el 2021 o algún tipo de fruto de este trabajo que se empieza a realizar en gestión del 2018. ¿Qué otros avances podríamos ir compartiendo con nuestra población, compañeros? Bueno, estamos cerrando el año con el aseguramiento del presupuesto 2019. Bueno, muy importante. Importante porque estás cerrando un año de grandes desafíos y arrancas otro año, que esperamos sea un buen año para seguir avanzando en educación y reduciendo las brechas que seguimos teniendo, innegablemente, que nos señalan los temas a trabajar. Entonces, está ya de consenso con el Ministerio de Hacienda, trabajado con los equipos del Ministerio de Educación y con la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, la proyección 2019. Se ha trabajado una proyección de un presupuesto para el Ministerio de Educación de 14.277.9 millones de Córdoba para el próximo año. Y en ese sentido, está proyectado varios temas que son prioridades, definidas por la Presidencia de la República para la educación. Se contratan 500 nuevos maestros para completar ampliaciones en inglés en primaria, entre otros. Se mejora la infraestructura escolar en 2.329 aulas y ambientes escolares. Se hace una inversión importante en reposición de pizarra, en reposición de pupitres, 89.231 pupitres, 6.900 sets de preescolar, mesitas, sillas y equipos para los maestros. Importante, se cierra el año también con la proyección del acompañamiento de los protagonistas en programas que son emblemáticos para el protagonismo de la familia. Están los recursos para la entrega de paquetes escolares. Se van a entregar 755.166 paquetes escolares a familias que lo requieren como acompañamiento a su protagonismo de integrarse al sistema educativo, de permanecer en el sistema educativo, de avanzar en su ruta de aprendizaje. Se van a entregar 59.000 maletines para los docentes, para su ejercicio de maestro, de maestra. Ahí van cuadernos de planificación, marcadores, material educativo para primaria y secundaria. Para el MINED, perdón. Para el MINED 59.000 maletines de docentes. Está asegurado el 100% de la merienda escolar. Un millón doscientas mil raciones de alimentos para los niños de educación inicial, primaria. Educación a distancia en el campo. Están asegurados y en proceso de adquisición. Se van a hacer una inversión con presupuesto 2019 para entregar 317.600 libros de texto en primaria. Está todo el presupuesto para la compra del nuevo material de inglés y la formación de los docentes de inglés. Para segundo grado, texto, guías pedagógicas, material audiovisual. Están los recursos para seguir avanzando en la formación de docentes, para seguir reduciendo el empirismo, para seguir especializando a los docentes en las diferentes asignaturas de secundaria. El primer ciclo de formación nacional se va a dar en la segunda quincena de enero. Está la elaboración y distribución de 354.500 nuevos libros de texto de matemática. Eso es un proyecto importante. Hemos estado dos años trabajando con expertos japoneses, con los cuales se ha rediseñado totalmente el aprendizaje de las matemáticas en secundaria. Y ese paso se da en el 2019. Durante dos años se ha hecho diagnóstico, se ha hecho observación en aulas de clases, se han aplicado test, se han detectado los desafíos. Y se han reelaborado los textos escolares y las metodologías del aprendizaje de las matemáticas. El proyecto se llama Aprendizaje Amigable de las Matemáticas en Secundaria. Y han estado expertos en matemática de cooperación del hermano pueblo y gobierno de Japón. En dos años están listos los textos y están en imprenta. Y el próximo año también están los recursos para que todos los estudiantes de secundaria puedan dar ese salto. Muy importante, porque antes se daba cobertura de texto a contradiente. No había texto. Pasamos 16 años sin texto en secundaria. Sin texto. Parece mentira, pero sé que no había texto. Entonces vamos a dar ese salto y es parte del tema de cierre y de proyecciones cara al próximo año. Las matemáticas son trascendentales porque cuando uno revisa cuáles son las intenciones educativas, los fines del proceso educativo, vos te encontrás que detrás de todas las asignaturas, detrás de toda la inversión que se hace, estamos buscando crecimiento humano. Y eso significa, uno, comprensión lectora. Vos podés hacer todo en el sistema educativo, pero si no hay comprensión lectora, vos no tenés desarrollo humano completo. Todo el proceso educativo está enfocado a que se pueda dominar el método científico. Entonces no es nada más la ciencia, sino es el método científico, que vos como persona podés interiorizar el método científico en detectar el problema, en elaborar hipótesis, en hacer comprobaciones, en tener capacidad de análisis, en tener pensamiento estratégico. Y ese es un fin de la educación. Vos, si trabajas en el tema de tecnología, no es nada más mirar cómo funciona la tecnología, sino mirar desde el punto de vista crítico y de generación de contenidos, de interpretación de contenidos. Analfabetismo funcional, que se le llama la lucha contra el analfabetismo funcional. Entonces, si nosotros modificamos y mejoramos la matemática, está dando un gran salto, porque no es la matemática como asignatura, es todo lo que está detrás de la matemática. Está el razonamiento lógico, el pensamiento abstracto, está el tema de pensamiento estructurado, de resolución de problemas al final, y eso es lo que te hace decir que un sistema educativo que logra esos fines está haciendo mejores seres humanos, está haciendo desarrollo humano, que es al final el único que puede hacer desarrollo social y económico. Sostenible en algún país. Ministro, sé que también tiene que ir a atender a otras responsabilidades. Le agradecemos su tiempo también y su participación sin duda alguna. Aquí están, partiendo con el pueblo nicaragüense, la información de primera mano, voces oficiales, información veraz, constatable, objetiva, sobre lo que se obtiene en nuestro país y sin duda alguna también los retos plantados, porque es decir, este es un proceso de mejora continua. Un mensaje que le pudiera mandar al pueblo nicaragüense en un minuto a partir de... No, que aquí estamos los servidores públicos de este gobierno, conducido, liderado por el presidente Daniel Ortega, por la vicepresidenta Rosario Murillo, con mucho compromiso. Sabemos que los desafíos son enormes, que nos falta mucho por hacer, pero aquí hay voluntad, hay convicción, hay certeza en el futuro y hay un espíritu de servicio a la población y estamos convencidos porque la educación debe ser el camino, la puerta, la ruta para romper la pobreza heredada y prosperar. Entonces, cuentan con el Ministerio de Educación, con el equipo del Consejo Nacional de Universidades, con el equipo del Inatec, con el equipo de la Costa Caribe, trabajando todos los días por mejorar la educación y este es un tema que lo hemos tomado muy en serio, en cumplimiento de lo que nos mandata nuestro pueblo y lo que instruye el presidente Daniel Ortega. Señor Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, estamos para servirles. Este es un espacio y este programa lo hacen precisamente las voces oficiales que comparten con ustedes, que está en su hogar, la información veraz, constatable y objetiva, información responsable, información seria. Tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos. Gracias. 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 Gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Bueno, pues continuamos y le agradecemos, señor Ministro, que nos haya dado un espacio más para continuar conversando. ¿Retos y desafíos para el 2019? Sé que hay muchos, pero ¿podríamos enumerar algunos de ellos? Sí. En primer lugar, pues, soy un compañero ministro, pues, más que el señor ministro. Compañero ministro. Eso de señor pasó a la historia también. Sí, los desafíos son enormes, ¿verdad? O sea, en educación todo nivel que alcanzar es al final un nuevo paso de inicio. Nunca hay un punto de llegada, hay un punto de evolución y va saltando. Entonces, cada una de las cosas que hemos hablado hoy como pasos que hemos dado no son más que un paso frente a un desafío superior. Entonces, la formación de los docentes, la actualización de los docentes es permanente. En el mundo se discute todos los años aprendizaje, nuevas investigaciones en educación, nuevos enfoques y la actualización debe ser permanente, ¿verdad? Porque no podés tener hoy en día un programa de estudio estático, ¿verdad? Tienes que ir actualizando, mejorando, digitalizando e incorporando tecnologías. Entonces, seguramente la formación de actualización de docentes es un desafío permanente que para el próximo año tenemos que profundizar, tenemos claridad hacia dónde queremos ir, estamos en intercambio con experiencias internacionales y es un desafío. La actualización docente, el crecimiento, el desarrollo profesional docente es uno de los desafíos inobjetables para el próximo año. El tema de la formación en valores debe ser un tema de desafío permanente, ¿verdad? El tema, la educación formando respeto, la educación formando autorrespeto, autoestima, la educación formando convivencia, la educación formando una cultura de paz, es un desafío enorme y este año nos desafió en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer de la educación para una cultura de paz? Donde puedes tener diferencias pero puedes construir salidas. Es un desafío enorme que lo estamos también poniendo entre los temas a trabajar a profundidad el próximo año. Tenemos ahí el esfuerzo de la asignatura creciendo en valores, la consejería de las comunidades educativas, el tema del aprendizaje de una cultura para la prevención y actuación frente a desastres naturales. O sea, el tema de valores en general es un tema trascendente para la comunidad educativa. El tema de la infraestructura, ¿verdad? Es cierto que estamos avanzando, pero es cierto que nos falta mucho, muchísimo. Además, constante. Y es permanente. O sea, vos terminas un centro de estudio y cuando vas por él, tenés un programa, un bloque de 50 centros y cuando vas por él los 25, a los que ya le hiciste algo siempre hay algo que mejorar. Y de ahí también importante, porque esto es todo un sistema, ¿no? Todo está interconectado. El tema de formación de valores también está conectado al tema del cuido y el respeto a la propiedad social, de tal manera que no rayas, vos no rayas la paleta de tu pupitre porque sabes que es un pupitre que es tuyo y que le pertenece también a otras generaciones de estudiantes. Que vos no rayas los baños, que vos no rayas la puerta, que vos no destruís los accesorios, los baños. Bueno, eso es parte de la educación. No hay educación, sino hay realmente la disciplina. El tema de que vos te formás en el espíritu de llegar punto a la clase, de hacer tus tareas, de presentarlas, de asumir tus responsabilidades. Es parte de los desafíos que nos mantiene sobre la mesa los temas de trabajo del próximo año, entre otros. Bueno, compañero ministro, o compañero Salvador, no me resta más que agradecerle su tiempo y el espacio que siempre, y sé que hoy es un plus ahí para compartirlo. Estamos para servirle. Un plus, y le agradecemos también porque siempre es la disposición de conversar con el pueblo y continuar este proceso de diálogo franco con nuestra población compartiendo la información y todo el trabajo que se realiza en función de garantizar y ese que no es un eslogan, sino que es una política real, restitución de derechos al pueblo nicaragüense. Gracias. Y a usted que está en su hogar, le agradecemos que nos haya acompañado en este su programa desde el Parlamento. A nombre de todo el equipo técnico que hace posible la transmisión de su programa, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Selmer Marcia y les esperamos en una nueva edición de este su programa desde el Parlamento. de la Asamblea Nacional. de la Asamblea Nacional